Lo tengo en mente. En ese momento, usted era alumno de Revy, Gribble Sensei. Bienvenidos al Renervés en Cinemetronix y como podrán ver, estamos teniendo el evento del Happy Binds Day, tengo entendido, que es en la misma línea del tiempo que el evento anterior, pero desde la perspectiva de otros personajes. Entonces, nos piden los frijolitos, pero yo junte 270 del evento anterior pensando que podía usarlos acá, pero resultó que no. Tremé la estafa y tampoco puedo andar muy fuerte porque lo estoy jugando a la noche, así que voy a ir, madrugada básicamente. Así que bueno, entonces tengo que volver a juntar frijolitos para poder avanzar la historia. Me siento estafada, sumamente estafada, pero bueno. Las cartas son Flood y Rock por Espejo, Yemir y Bill por Historia. Así que vamos a darle a la primera parte. Se escucha calmadras. Ok, episodio 1. Happy Binds Day. Una competencia deportiva. Una competencia deportiva. Yaguachamiki. Ok, te voy a entender que está una especie de combate. Estoy justo aquí. Algo me dice que Flood no está entendiendo. El cómo va este pedo. Koto. No me interesa si gano o pierdo. Y tampoco el recuperar... El arpa. El arpa o ligado. Es que Koto es... Es como un arpa japonés o pues. Así que ignoremos las reglas. Y Hagamos esto hasta que se acabe Esto no era parte del trato O sea que le vale chorizo Siempre cuando él se pueda divertir Ya no sé quién es el monstruo de nosotros O sea, como dije La línea de tiempo es la misma que la de la venta anterior Solo que desde otra perspectiva O sea que los personajes siguen En los equipos que antes Los gemelos en el equipo de los granjeros Rock, Jack, Azul En el equipo de los monstruos Un día antes de Happy Beans Day Oficina del director Vargasense Happy Beans Day Ok Iniciamos con la asamblea O la junta Por lo de Happy Beans Day Este es el grupo del que yo me hago cargo No estoy muy segura de si es la lectura correcta Ok No sé si pasó hoja O entrego hoja Se lo agradezco Parece que este año va a ser muy bueno Pero cómo vamos a distribuir a los chicos Yo que sé Usted es el director Viendo esta Esta tabla Parece que El equipo de los granjeros Posee una ventaja Me imagino que se refiere a Malius Porque Malius está en el equipo de los granjeros Entonces muy probablemente Los demás eventos También van a ser líneas alternas Pues para que tengamos cartas de los muchachos En cada uno de los eventos Me imagino yo No sé No leí Eso es un suspiro Señor abra los ojos por favor No deja de sorprenderme Que un evento Tan tradicional Se haya convertido en algo Sostroso Sobre todo en una escuela de renombre O algo de renombre Algo así Y hablando de eso Ciertos profesores Se me viene a la mente O ciertos profesores No sé Ni Vargasense Un momento Me estás diciendo Que Vargas Crowley Fueron alumnos suyos Es que no sé Ya me sembró una duda Porque según ya había leído En el prólogo Según yo leí Crowley tenía 10 años como director Y me están diciendo Que no Que eran 100 Entonces yo no me acuerdo Train sensei Usted está Desactualizado También es de mente Cerrada Minoka charla del todo Es que se está Siento que está Atrasado Pues Esto Es que utilizan En el Algo para cortar Creo que se refiere A quitarse Esas ideas Y pues Darle chance A las Nuevas Generaciones Algo así Es que no lo estoy Entendiendo Todo Es necesario Actualizarse Para acoplarse Miren Voy a leer Cosas Muy random Así que Ya saben Que las traducciones En Pues en el video ¿Qué es eso De actualizarse? Hacer Open Mind Lo que hizo Que nuestro Event De Happy Beans Day Se convirtiera En esto O Algo de De que hay que Recordar Que fue lo que hizo Que Happy Beans Day Se hiciera Así Lo tengo En mente En ese momento Usted era En ese momento Era alumno De Night Revy Creewell Sensei Ok Ahora tengo La duda ¿Eran Vargas Crowley Y Creewell Sus estudiantes O nada más Creewell Happy Beans Day Fue hace 15 años Que el Happy Beans Day Cambio En nuestra Escuela Que no Señor Usted es el Director Que bueno Por lo visto Train Tiene más Años Y si eso Es así Entonces Desde la época De Creewell Fue que se Cambio Happy Beans Day Si hacemos Una comparativa Desde entonces Podemos Afirmar Que Han cambiado Su comportamiento Creewell Creewell Tal como dice El profesor Creewell Es normal Herirse Para Los músculos Desarrollarlos Trabajarlos Como que Siento Peor Peor Eh No le encuentro El chiste Ok Esto Porque Vargas Se rió Pues Si Tampoco Vamos a Entretenernos Con Historias Del pasado What Osea Se está Mencionando Algo De Historia De antaño Pero no A que se Refiere Si al Cuento De las Habichuelas Mágicas O los Vejores Mágicos O A Lo De Que se Aparten Su Madre Eh Profesor Vargas Esta es La agrupación De la clase Primero A De hecho Ok Entonces Cada maestro Decidió Para donde Iban Sus alumnos Eh Arigato Gosai Mas Perdón En Algún Eh Parece Que va a Haber Una Bronca O mejor Dicho Dos No sé Si se Refiere A Grim Y A Mí O Al E De Que Leona Y Malius Si no mal Recuerdo Están En el Mismo Equipo Y No se Tragan Esos Dos Ahora Si Viene Lo Chido Ok Básicamente Esta junta Ocurre Después De Que Krigo El Sense Nos Dice Que Dios Grim Y Yo Quedamos En En Equipo De Granjeros Ok Me Viene Con 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 Madres Eh Viene Con Madres Ok Ok Quiero juntar Más frijolitos Para avanzar Un poquito más De corrido A la historia Va Entonces Yo creo que Ahorita Tengo esto Y no sé Cuánto tiempo Me dar En subir Lo demás Va Pero Pero bueno Me esforzaré Más frijolitos Más frío Más frases Más fría Más frío Más frío Más frío Gracias por ver el video.